...oportunista. Nosotros queremos resolver todos los problemas de una, porque Chile se forró de plata de una. Chile está forrado. No, mi señora, mi abuelita, todo dice... Oye, tú estás forrado. Yo no estoy forrado. Franco tiene mucha plata, pero yo no tengo plata. Ah, porque hasta yo te quería pedir plata, Antonio. No, mucho. Si la gracia es que Chile tiene tanta plata, la repartan para que no te pidan plata. O te estáis haciendo el leso. No, no, no. Que no quieres prestar plata. Yo invierto en muchas cosas y siempre estoy endeudado. Así que no, yo no tengo plata. Es un emprendedor, Antonino. Chile tiene mucha plata y es importante que la repartamos. Pero si nos quedamos en los detalles, vamos a perder el foco. Hagámosle caso al señor Perigonio y que, oye, no te puedan vender gato por liebre. O sea, si tú puedes comprar una cuestión de 500 pesos versus 20 mil pesos, es súper importante lo que está haciendo el señor Perigonio y el CERNAC y el ministerio. Súper importante. Y hay que apoyarlo porque, voy a decir otra cosa, los gatos se matan de a uno, no son los gatos. Los pollos se matan de a uno, digo yo, en mi casa. Los pollos se matan de a uno. Oiga, y es muy irrespetuoso. Claro, no suena tan. No suena elegante. Es con tarjeta de grito. Es muy irrespetuoso preguntarle hoy día si yo voy a la farmacia, porque si yo me acuerdo lo mismo que está diciendo. Esa tarjeta roja, ¿qué es? Es una cosa. En la marca. En la marca. Es muy irrespetuoso. Oscar de la renta. No, ya. Pero ya. Pero si dice la marca, ¿qué quieres que haga? Si el hombre sabe de él. Oye, pero sí. ¿Qué quiere que? ¿Lo hace? ¿Qué quiere que? Oscar de Renca. Se saca la chaqueta. Oscar de Renca. Oscar de Renca, güey. La chaqueta la lleva. Listo, ya. No, está bien. Se sacó la chaqueta. Oiga, le voy a hacer una pregunta. Después le voy a preguntar por el... ¿En qué se va y en qué se viene? La economía viene muy bien. Pero espéreme, déjeme preguntarle. Es muy irrespetuoso preguntarle a una farmacéutica. Oiga, ¿cuál es el remedio del cual usted no lleva comisión? ¿Te puedo preguntar así o no? No, yo creo que... Porque antiguamente se aparecía puesto en la pantalla. No soy experto en eso. Pero en algunas farmacias te sale el precio. En otras no. Yo, tiene razón. Yo estuve comprando ayer remedio y en algunas farmacias sale el precio. Pero yo creo que hay que apoyar primero la iniciativa. Que salga realmente. Porque esta es buena idea. Que no te cobren 20 mil pesos por una cuestión que vale. 500 pesos. Y eso es muy importante. Pero yo ayer puse a prueba a una niña en una farmacia. Porque fui a comprar un test de embarazo. ¿Qué? ¿Otra guagua? Chan, chan. ¿Qué? Sí, para mí. ¿No va a alcanzar? Para mí, no. ¿Tienes 13? Es que yo... Sí, tengo 3. ¿Sería el cuarto? Y seguirán siendo 3. Porque salió negativo. Bueno, yo tengo 4. Pero el asunto es que fui porque estaba muy mareada. Mis compañeros saben. Ayer tuve un lapsus a la salida del programa. Me mareé mucho y dije... ¿No será? ¿Cuántos meses tiene? Sí, no será difícil. Acaba de decir que no está embarazada. Salió negativo, Gilberto. No era. Tiene que estar atento. Tengo un problema en el oído medio. Eso era la cuestión. Ay, que me asustó. El asunto es que yo voy y le digo a la niña de la farmacia. Me da un test de embarazo y me trae una marca. Y yo la puse a prueba porque estaba esperando que me dijera cuál prefiere, de cuál precio, de cuál marca. O tengo este, este, este y este. Y me trae uno súper cibernético de Estados Unidos. Una cuestión muy carísima. Unos chinos. No, le dije yo a Dios no quiero ese. Venme uno más barato. O sea, al final, si me van a decir que tengo guagua o no tengo guagua, funcionan todos igual. Así dicen. Como los pollitos que dicen, para ver si es macho o hembra, en vez de mandarlo a un veterinario. Póngalo así, a ver si se queda quieto, es hembra. Si no, es macho, algo así era. Así, ¿ah? Te hubieran dicho, a ver. En el campo. Diga 33, más barato. Más rápido. Bueno, al final, no me ofrecieron la marca y tuve yo que instar a que me trajeran más opciones y más opciones y más opciones. Con lo incómodo que es, además, comentar este tema en una farmacia cuando está a vista y paciencia de todo el local. Porque podría ser privado el tema, pues, podría ser privado que yo sacara el tema. Pero no, no te la hacen fácil a lo que voy. No te la hacen fácil.